Se les ha apoyado a ellos. En todo esto, quiero hacer un énfasis. Nosotros tratamos de comprar lotes de trofeos, de 50, 100 trofeos, y vamos directamente a la fábrica. Lo que pretendemos es que nos den precio de mayorista. En una nación llevaba bonitas pelotas, creo que fue en Chuchuca, llevaba varias pelotas. Y yo les dije, miren, jóvenes, les voy a dar una o dos pelotas para cada equipo. Creo que una dejé. Yo les pregunté, ¿cuánto creen que vale esta pelota? Y ellos me dijeron, levantó, 300, me dijo un muchacho. Y viene el otro, me dice, 250, que es 175. Y el precio de la pelota es de 70 quetzales. Tratamos de reducir costos para que con poco dinero compremos más insumos e ir cubriendo las necesidades del pueblo. Luego, entrega de sillas, chichoy, bar, dos mil treinta quetzales. Entrega de pupitres en Pachut por 23 mil 350. Entrega de sillas, paraíso, chichoy, por dos mil quetzales. Gracias. 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 Gracias.